Dámelo, dámelo, pidan lo que pidan pero dámelo, 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 pidan lo que pidan pero dámelo Esa tormenta me llevó hasta aquí, caía fina, llovía pa' ti Pero las cosas siempre cambian como al que mí, vuela de aquí con mi hit Vengo trayéndolo tan crudo que parece morir, es como Thomas y Magic Un beso en la mejilla cada vez que te vi, canela en rama Y luego es el show que me ha pedido la grada Estaba caminando por America Center, así que le conté a mis clientes todo el juego de mente Quemando las fichas, gastando monedas en chicha, el rollo es delicioso cuando acaba hecha trizas Miro hacia adelante, lo nuestro es elegante siempre, si estamos en el club sonrisa de diamante Las 12.23 esa farmacia luciendo, vivo cautivando, a quien no le ha llamado vivir siempre volando Ya no me canso, vivimos tradición como en Anfield, borrachos, tenía las pupilas mojadas Miré hacia la banda, secaba mi pasión y mi pompa como Kobe la mamba Ella me quiere a todas horas yo, solo te traigo estos temazos guap Tu mira arriba, es mi pasión, me la da Dios, dibujo vida por tu retina, pásalo Ella me quiere a todas horas yo, solo te traigo estos temazos guap Tu mira arriba, es mi pasión, me la da Dios, dibujo vida por tu retina, pásalo Escucha bien mamá, es la segunda avalancha, votaba por cambiar de chalet, por renovar la fachada Me paga por segundos como esta minchada, todo ok, todo ok, está bien vamos Así nos concentramos, jugamos y podemos, eso si siempre ganamos Esa puta está jugando conmigo, si no quiero sentirla como los latidos Tengo prisa por esto, si yo cuando disfruto demuestro Tu rollo es ya vivir de supuestos, en tu culo mis textos Pido galones, pego con palos de hockey, salto como voley Haciendo mil movies como Chris Porzingis 1-21 en mis sueños, lleno el acuario Vives en mi palanca como rol legendario, yo soy sobresaliente emisario Si miro abajo llueve, que estás haciendo Allen Las cosas de ayer, como pensar en desastre No hay nada que me leve, estás tocando money Las cosas del hoy, como saliendo del yate Ella me quiere a todas horas, yo Solo te traigo estos temazos, guap Tu mira arriba, es mi pasión, me la da Dios Dibujo vida, por tu retina, pásalo Ella me quiere a todas horas, yo Solo te traigo estos temazos, guap Tu mira arriba, es mi pasión, me la da Dios Dibujo vida, por tu retina, pásalo Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Pigan lo que pidan, pero dámelo Dámelo, dámelo Pigan lo que pidan, pero dámelo Gracias por ver el video.